Parece que Google está a punto de renovar su gama de dispositivos móviles, y es que sus nuevos gadgets tienen previsto una cercana fecha de lanzamiento, el próximo 16 de octubre. En apenas 10 días veremos cómo el Lexus 6 fabricado por Motorola y el Lexus 9 fabricado por HTC son puestos a la venta desde la tienda oficial de Google. Con una pantalla Quad HD, un procesador Snapdragon 805, 3 GB de memoria RAM y cámara de 13 megapíxeles, mucha es la expectación que despiertan los dispositivos. De hecho, según Geekbench, tan solo las dos últimas generaciones del iPhone estarían por delante del Nexus 6, colocándose así el terminal por delante de los buques insignia de Android. Respecto al precio del smartphone, todavía no hay respuesta por parte de la compañía, pero se espera que Google siga una política similar a la que ha seguido con los anteriores modelos en cuanto a precio. Tendremos que esperar a la presentación oficial para despejar todas nuestras dudas.